Yo no puedo creer Quieres borrar aquellos sueños del pasado Y aunque el que lo supe Si tiene paciencia algún día en la vida Quizá encontrará La luz de los sueños Y aquella estrellita que alumbra el camino Y amó de verdad Por eso te pienso Por eso estarás Aquí en mi estrellita Pero a veces pienso Que me olvidarás Fue por tu primer beso Y a mi vida Fue por tu primer beso Quería llorar Fue por tu primer beso Y a mi vida Fue por tu primer beso Yo lloro yo Recordaré por siempre Aquel gran amor Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Y el beso que me dio Fue por tu primer beso Y a mi vida Y a mi vida Fue por tu primer beso Y a mi vida Fue por tu amor Mamacita, te amo mami Pon la mamá arriba todo el mundo Intentaré que tú por fin regreses Y llegaría hasta donde tú me lo permitas Hoy debes escuchar estas palabras Sobre todo al saber que eres mi vida Extraño destino Que hoy trae consigo el final Que hoy andaba con un gran amor Da vueltas el mundo Y lo que harás más perfecto Mañana es tu loco Por eso te busco Por eso te vamos a hablar Acabemos ya este profundo silencio Dime a dónde vas Fue por tu primer beso Y a mí la vida Fue por tu primer beso Y a mí la vida Fue por tu primer beso Y a mí la vida Fue por tu primer beso Te oigo yo Caminaré en la vida En esta soledad Te llevaré en el plasma Prendida hasta el final Prendida hasta el final Te llevaré en el plasma Prendida hasta el final Fue por tu primer beso Y a mí la vida Fue por tu primer beso Y a mí la vida Fue por tu primer beso Y a mí la vida ¡Arriba a todo el mundo! El micrófono de Raulín, que me lo quita del monitor mío. ¡Nereida! ¡Nereida! Nereida, no quiero nada contigo, recuerda que me ofreciste y después me lo negaste condenar. ¡Y que vivan las mujeres! Nereida, no quiero nada contigo, recuerda que me ofreciste y después me ofreciste. Condena, que me ofreciste y después me ofreciste tu cariño, tu ofendido. Otro cariño se lo entregaste, que antes son muy tristes, ¡Nereida me traicionaste! Nereida, no quiero nada contigo, recuerda que me ofreciste y después me ofreciste. Que va en mi corazón ¡Roma! 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 Una canción hermosa del año 1998. Quisiera olvidar aquellos momentos que peleamos discutimos tú y yo. ¡Roma! Quisiera recordar aquellos momentos, amor, los momentos que bailamos y gozamos corazón. ¡Roma! Dejaste en mi corazón, onda penas y dolor. No pensaba que me dejara tan solito corazón. Corazón, regresa amor. ¡Roma! 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 ¡Pero que va a charlo! ¡Romo! ¡Romo! Quisiera olvidar aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos, discutimos tú y yo Quisiera recordar aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos y gozamos, corazón Dejaste mi corazón con las penas y dolor No pensaba que me dejara tan solito, corazón Regresa amor, siempre te tengo en mi mente Regresa amor, siempre te llevo presente Porque mi mente, siempre te llevo presente Regresa amor, siempre te tengo en mi mente Regresa amor, siempre te llevo presente Porque mi mente, siempre te llevo presente ¡Y que vivan las mujeres! ¡Romo! ¡Romo! Quisiera olvidar aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos, discutimos tú y yo Quisiera recordar aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos y gozamos, corazón Llegaste mi corazón con las penas y dolor Con las penas y dolor No pensaba que me dejara tan solito corazón Oh, canten conmigo Regresa amor Regresa amor, yo siempre te llevo presente Porque mi mente siempre te lleva presente Porque mi mente siempre te lleva presente Regresa amor, yo siempre te llevo presente Regresa amor, yo siempre te llevo presente Porque mi mente siempre te lleva presente ¡Ay Dios mío! ¡Y que viva el amor! Me encuentro triste hoy porque se fue de mí Mi amor, no sé cómo resistiré Tenerte lejos de mí, cierre mi corazón ¡Piano, Piano! ¡Adiós! ¡Recorda recibir! ¡Piano! ¡Adiós! 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 ¡LATINO! 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 ¡Vamos a cantar conmigo todo el mundo! Medicina de amor Porque tú eres la mujer ¿Quién me puede curar mi cáncer de amor? Otro año pasó, morriendo hoy No olvides mi corazón ¿Quién me puede curar dándome tu amor? Música 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 Mi amor, feliz, medicina de amor Quiero decir que tú eres la mujer Que me puede curar mi cáncer ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!